¿Por qué de nada sirve y no tiene sentido? ¿Por qué noches y días se amedan lo mismo? Ya soy mi Valeria. ¿Qué lugar de mí te quedaste? ¿Será que ninguna otra mujer pudo arrancar de mí el pecado de tu piel? Yo te di muy poco y de eso me arrepiento pero puedo arreglarlo en un segundo intento porque me duele el alma y ya no tengo calma ¿Por qué de nada vale todo lo vivido? ¿Por qué ya no hay razón si tú no estás conmigo? Es que lo tuyo fue sacarte la lotería, Morena. Mira esa mujer que bella es. Hasta comiendo papitas es una musa. Ay, ¿cuándo será el día en que dejes de meter la pata con ella? Ay, ¿cuándo será el día en que dejes de meter la pata con ella? Ay, pero míralo. Tan serio, tan guapo que se ve. Ay, tan hombre pendiente de su negocio. ¿Será que finalmente Juan está cambiando para mí? ¿Cómo que lo logré? Y ahora, en su programa Caíste por Inocente, nuestro provocador entró a esta ladería para sacar unos cuantos ratitos al sol. Ay, Morena, este programa es divertidísimo. Hombre, se les ocurran unas cosas. ¿Tú te imaginas que a uno que anda despistado por ahí en la calle le pasa algo así a ti o a mí? Bueno, bueno, Chimmy, esta cosa prácticamente nos pasa a nosotros por ahí, pero sin cámara. Bien, ya terminé. Listo, ya. Este, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver una de esas películas que tú trajiste. ¿Sabes qué están por aquí? Mira, esta de... La muerte de tres. El infiel. Engañada y asesina. Bueno, pero bueno, Chimmy, ¿qué son estas películas que tú trajiste? Mira, ¿y por qué mejor no hacemos otra cosa? ¡Vamos a dar nubecitos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Aquí no fue donde quedamos ahora? ¡Ay, mira! Mira, esa no es la ladería donde tú estabas. Me trajiste los helados riquísimos, ¿te acuerdas? Ah, sí, parece. Bueno, pero eso ahorita no importa, Chimmy. Lo que importa es... Eres tu, abuelita. Que caiga una tormenta, que se vaya la luz. Este es tu fin, Moreira. Yo nunca en mi vida había tenido tanta gente que se preocupara tanto por mí. No, no se preocupe, siéntese usted que yo... No se preocupe, siéntese usted aquí. Con decirte, hijo, que lo único que me hace falta para sentirme en el cielo es poder verle la cara a mi ángel, a mi Valeria, que Dios me la proteja. Señora Encarnación, ¿por qué no me habla de ella, de Valeria? Hábleme de ella. Es que ese es un cuento muy largo y muy enredado, y tú vas a pensar que es que lo estoy inventando. No, 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 eso nunca, eso nunca. ¿No? Hábleme. Bueno, mira, a mí lo que más me preocupa, aparte de, claro, de la cárcel, de las cosas, de las cuales la acusan a ella, es que no la estén alimentando bien. Porque con todo eso que le pasó, yo creo que ella debe haber quedado muy mal. Y además, está embarazada. Y esa es su única preocupación. Sí. Porque si eso es así, usted no se me preocupe, sí, lo deja todo en mis manos y no se habla más del asunto, señora Encarnación. Ajá, el control. Lo encontré. Lo logré. ¿Lo lograste? Moreira, ¿a ti qué te pasa? No, bueno, pero mi Chimil, lo tuyo conmigo es una paranoia y todo extrema. ¿Qué me va a pasar? Lo que tengo son estas ganas de caerte a besitos y de tocarte. Ya vale, déjase el televisor quieto. Vamos a dedicarnos a otra cosa, anda. ¿Sí? Está bien. Tus deseos son órdenes para mí. Chimil. ¿Qué? Ese no es tu teléfono que está sonando. Sí. Bueno, pero que me llamen más tarde. No, 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 mira, yo pienso que deberías atender porque, porque puede ser algo importante. No sé, puede ser de César, así que, bebé, atiende, atiende. Sí, tienes razón. ¿Quién te entiende, Moreira? Me vas a volver loca. Alejandra. Alejandra, la encontré, la encontré, la encontré, estoy segurísima de que es ella. ¿De qué estás hablando, Elena? No te entiendo. ¿Cómo que de quién? De Valeria, de Valeria, Alejandra. Es que, bueno, yo no sé si es nuestra hermana o qué, pero algo me dice que tiene que ver con nosotras. Alejandra, es que mira, cuando yo la vi sentí, sentí como un corrientazo. Ay, Dios mío, ¿cómo te explico? Mira, es como, como cuando, cuando entras algo que tenías muchísimo tiempo perdido. Elena, por favor, ella no tiene nada que ver con nosotros. Ella solamente pasó poco tiempo en la casa y nadie sintió un corrientazo extraño ni nada por el estilo. Elena, tienes que dejar de ser tan impulsiva. Alejandra, yo hablé con ella, hablé con ella, estoy segura que es inocente. Elena, vete para el bufete y hablamos allá, yo más tarde voy, ¿sí? Esto tenemos que hablarlos en persona. Pero claro, claro, que tenemos que hablar, que es lo que tenemos que hablar. Mira, mira, pero de una vez a la hora te voy diciendo que ahora más que nunca tenemos que hacer la prueba de ADN. Mira, yo me encargo de averiguar dónde los hacen y cuánto cuestan y te encargas de todo lo legal, ¿sí? Ay, Alejandra, yo estoy segura que es nuestra hermana, estoy segura, segurísima. Dios mío, yo lo siento aquí, adentro. Ay, Jele, ya lo veremos. Por ahora ten cuidado con decirle a mamá algo de lo que planeamos hacer. Ahí sí que nos mata a las dos. Señor Imperio, ¿no le gustaría tomar algo mientras espera? No, todo lo que necesito está en esta sala, delgadito. Ah, ok. Pócame un poco de agua. Con permiso, ¿qué? Alejandra estuvo en la hacienda. ¿Cómo que Alejandra estuvo en la hacienda? ¿Cuándo? ¿Qué estuvo haciendo ahí? ¿Por qué yo no me enteré? Alejandra quería saber más de ti, Imperio. Quería saber si tenía otra hermana además de él. Señor Imperio, ¿su agua? ¡Callada! Tenías que haberte quedado callada como siempre te lo he pedido. Alejandra ya sabía algo, Trujillo se lo dijo. Yo no podía seguir mintiendo. Trujillo, Trujillo, ¿pero está cuándo, Trujillo? ¿Su agua, Señor Imperio? Ay, Trujillo, si me hubieras hecho caso, yo no tendría que hacer esto. Buenas. Buenas. Hola, Imperio. ¿Cómo estás? Eh, disculpa, ¿tienes mucho tiempo esperando? Acabo de llegar, pero tengo años esperando por este día. ¿Estás segura que lo quieres hacer? Jamás en mi vida he estado tan segura de algo. Ay, ¿por qué no acabamos con esto de una buena vez? Chaca. En mi segundo intento voy a... Soy muy poco y de eso me arrepiento, pero puedo arreglarlo.